¿Qué alimentos suben la glucosa? Es el tema que vamos a platicar en este video. Así es que, por favor, quédate. Hola amigos, ¿cómo están? Soy la doctora Melisa Tejeida y hoy vamos a identificar a estos grupos de alimentos que tienen la capacidad de subir nuestros niveles de glucosa y que probablemente estás comiendo sin ningún sentido de responsabilidad y que por esa razón te está costurando mantener el control de tus niveles de azúcar en la sangre. No caigas en pánico. Identificarlos es súper sencillo, pero sí tengo que explicarte esto para que justo a la hora de que tú elijas tu plan de alimentación o lo practiques en casa, siempre tengas conciencia de lo que te estás comiendo, qué es lo que realmente te va a subir el azúcar y qué realmente pudiera no ser directamente el responsable. Déjame platicarte primero del sistema de equivalentes o de intercambios que es un método didáctico que se utiliza para determinar con precisión los ocho grupos de alimentos que generalmente seleccionamos para componer nuestras comidas. Déjame decirte que cada grupo de alimentos que te voy a mencionar en este video proporciona por ración o intercambio una cantidad similar, tanto de calorías como de carbohidratos, obviamente de proteínas y no menos importantes de grasas. Déjame decirte algo que debes de tomar en cuenta. Los científicos descubrieron que estos ocho grupos van a ofrecer prácticamente la misma cantidad tanto de grasas como de proteínas, de carbohidratos y obviamente de calorías. Pero debes de saber que todos se asemejan muchísimo, por eso es que los agruparon. Por ejemplo, si te hablo del grupo A, este grupo A, todos los que pertenecen a ese grupo se parecen muchísimo, ¿ok? No son idénticos, pero sí lo suficientemente parecidos para poderlos agrupar y meternos a este grupo y aceptar que razonablemente van a ser equivalentes entre sí. Ahora, tienes que saber que los alimentos de cada grupo no se pueden intercambiar. Es decir, los alimentos que pertenezcan al grupo A no se van a poder cambiar por ningún motivo con los alimentos del grupo B, ¿ok? Ni tampoco se van a poder cambiar por los del grupo C. Sí se pueden cambiar entre ellos, ¿ok? Todos los alimentos del grupo A entre ellos mismos sí se pueden cambiar de lugar. O ajá. Los del grupo B exactamente igual se pueden cambiar entre ellos, pero nunca se va a poder cambiar un alimento del grupo B con un alimento del grupo A. ¿Por qué? Porque estos tienen muchas semejanzas, pero no son las mismas semejanzas que tienen con este grupo, ¿ok? Para que quede más claro, te lo explico de una manera más sencilla. Voy a hablarte del primer grupo, los cereales. Sí, este grupo, vamos a llamarlo grupo A. Grupo A, cereales y tubérculos. Bueno, déjame decirte que este grupo es de los que más controversia genera en el mundo de la diabetes porque todos sabemos que los productos que vengan o que sean considerados cereales tienen carbohidratos, es decir, tienen la capacidad de subir nuestros niveles de glucosa. Seguramente has escuchado que una persona que vive con diabetes no puede comer pan, ¿no? O probablemente has escuchado que una persona que vive con diabetes no puede comer elote o tortillas. Déjame decirte que es un error, ¿ok? Sí lo pueden comer. Pero también has escuchado frases como que el paciente con diabetes solo puede comer avena, ¿no? No, no es cierto. O sea, la avena, el pan, la tortilla se asemejan muchísimo. Por eso es que forman parte del grupo de los cereales. Entonces, si puedes comer avena, pues también podrías comer pan o tortilla, también podrías comer elote, palomitas o arroz. Todos estos forman parte del grupo de los cereales. Quiere decir que puedes cambiar uno por otro. No sé si quede claro, pero te lo explico así. En el grupo A tenemos a los cereales y a los tubérculos, ¿ok? Aquí tenemos, por ejemplo, a los cereales tenemos al pan, el tradicional. Tenemos al bolillo, tenemos a lo que viene siendo la rebanada de pan de caja. Tenemos a las tortillas, tenemos al arroz, tenemos a las tostadas, tenemos a la papa, tenemos específicamente a las palomitas, a la avena, obviamente a todos los productos que se elaboren a partir de la masa de maíz. Estos son los cereales, ¿ok? Tú podrías cambiar una tortilla por una rebanada de pan de caja, sin problema. Esto es importante que lo identifiques porque estos son el grupo de los cereales. Estos tienen carbohidratos, se caracterizan porque tienen muchos carbohidratos. Entonces, lo que hicieron los científicos es decir, de los cereales tengo que aprender a comer cuántos cereales en cada comida podría yo apropiadamente comer sin ningún problema. Entonces, si a mí el nutriólogo me dice, oye Melissa, tú te puedes comer tres cereales en el desayuno, quiere decir que puedo comerme tres de cualquiera de estos que están aquí, ¿ok? del grupo A. Es decir, podría comerme tres tortillas o tres rebanadas de pan o podría comerme tres porciones de arroz, ¿ok? O podría yo comerme dos tortillas y una porción de arroz y entonces yo ya cumplí con esto de los cereales, ¿ok? No sé si quedó claro, yo espero que me haya dado a entender, la verdad es que luego me emociono tanto que no sé si lo explico correctamente, pero debemos entender esto. Los cereales son el primer grupo de los alimentos que pueden subir tus niveles de glucosa, la razón es que te ofrecen carbohidratos, ¿ok? Cada vez que te recomendemos que comas un cereal, específicamente una porción, estamos contemplando que esa porción máximo te está ofreciendo 15 gramos de carbohidratos, ¿estamos de acuerdo? Ahora, debes de saber que los cereales tienen muchos beneficios nutricionales y es muy importante resaltar que te ofrecen almidón, que te ofrecen proteínas, que te ofrecen grasas no saturadas, te pueden ofrecer oligoelementos como el hierro, el zinc y el flúor si eliges una buena versión del cereal, te pueden ofrecer vitaminas como la vitamina B1, la vitamina B2, la vitamina E, por supuesto el ácido fólico e inclusive la niacina y debes de saber que también te podrían ofrecer fibra. Obviamente de este grupo siempre vas a tener que elegir la mejor versión para garantizar que te va a ofrecer muchos beneficios nutricionales, pero ojo, los cereales te pueden subir tu glucosa. Bueno, pues ahora vamos a hablar de un segundo grupo, amigos, vamos a hablar del grupo de las frutas. Sí, las frutas también podrían subir tus niveles de glucosa, pero ojo, no caigas en pánico, las frutas son muy nobles y son maravillosas en la dieta de una persona que vive con diabetes. Debes de saber que las frutas poseen semejanza con las verduras, pero la diferencia es que aportan una cantidad mayor de carbohidratos, ¿ok? Quiere decir que más rápido te podrían subir el azúcar en comparación con las verduras. Obviamente te van a ofrecer mucha energía, muchos nutrimentos, pero es importante que sepas que las frutas, aparte de que te van a dar energía y te van a dar vitaminas y minerales y todo esto, la verdad es que también pueden generar alegría a tu vida, pueden generar placer gracias a que las frutas tienen un aspecto interior, exterior muy interesante, tienen una variedad de colores sorprendente y las formas hacen que sea un alimento sumamente atractivo. Durante muchos, 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 muchos años las frutas son consideradas como de lo más, de lo más delicioso, es un majar comer frutas. Entonces, aún vivamos con diabetes, podemos comer frutas, pero es importante respetar las porciones, ¿ok? Yo me podría comer una manzana, claro que sí, podría comer mango, claro que sí, podría comer piña, claro que sí, podría comer uvas, por supuesto, todas las frutas las puedo comer. Lo importante es que yo tengo que entender algo, si yo deseo comer una manzana, me puedo comer una pieza completa, pero si yo deseo comer plátano, por ejemplo, no me puedo comer la pieza completa de plátano, porque si decido comerme la pieza completa, me estoy comiendo dos porciones de fruta. Entonces, pues, si a mí me dejaron comer una porción de fruta entre comidas y me como un plátano completo, me estoy comiendo dos porciones. Entonces, ¿qué es importante conocer de las frutas? Tenemos que aprender a conocer la porción que puedo comer sin que me suba mis niveles de glucosa. Respetando porciones va a ser súper fácil, obvio, esto lo hace un nutriólogo de manera maravillosa, nos dice, ay, Melisa, tú puedes comerte una porción de fruta a las 12 del día. Entonces, yo ya sé que puedo comerme o una manzana o medio plátano o me puedo comer, por ejemplo, una taza de melón o me puedo comer una taza de sandía o me puedo comer tal vez 18 uvas o tres guayabas, o sea, porque son porciones. O sea, puedo cambiar una por otra y no hay problema, pero este es el segundo grupo que tú debes de conocer que tiene la capacidad de subir tus niveles de glucosa en la sangre. Ahora, déjame platicarte que existe un tercer grupo que este específicamente no te va a subir tus niveles de glucosa en la sangre de manera directa o acelerada como tal vez el primer grupo que formó cereales o las frutas lo hagan. Son propiamente las verduras o las hortalizas. Déjame decirte que este grupo también te ofrece carbohidratos, pero son muy poquititos. La verdad es que su ventaja principal es que te ofrecen grandes cantidades de fibra. Obviamente los vegetales te van a ofrecer minerales, vitaminas, y oligo, elementos que definitivamente pueden ser muy beneficiosos para tu dieta. Pero algo que debes de saber de los vegetales es que son muy sensibles a los cambios de luz, al aire y al calor. Por eso es importante mantenerlos en lugares frescos y obviamente tratar de obtenerlos lo más frescos posibles, es decir, tras haberlos cosechado, consumirlos. Sé que es muy complicado en la actualidad, pero de ser posible sería una herramienta maravillosa porque más beneficios nutricionales vas a obtener. Ahora, ¿cuál es la ventaja de comer vegetales? Una, carbohidratos tienen muy poquititos, entonces no se va a caracterizar por ser un grupo que te dispare tu azúcar. Al contrario, te puede ayudar a bajarla ¿por qué? Porque tiene mucha fibra. Dos, te va a ofrecer fibra sí, de tipo soluble, insoluble, muy valiosa para nuestra dieta. Tres, las verduras te van a ofrecer ácidos grasos y por supuesto sus ácidos grasos van a ser muy beneficiosos para nuestra dieta y aparte nos van a ofrecer grandes cantidades de vitamina C. Además, las vegetales también nos van a ofrecer vitamina K e inclusive ácido fólico y caroteno. Definitivamente comer verduras va a ser una idea extraordinaria porque este grupo en específico no te va a subir tus niveles de glucosa en la sangre si respetas las porciones. Ahora te quiero hablar del cuarto grupo. Sí, las leguminosas. Déjame decirte que este grupo de alimentos es sumamente valioso. ¿Por qué es tan valiosa la leguminosa? Bueno, la leguminosa le hemos dado mucho crédito porque es un alimento muy, pero muy completo. Déjame decirte que las leguminosas propiamente vas a encontrar el frijol, la lenteja, los garbanzos y las habas. Estos en específico te van a ofrecer una cantidad sorprendente de proteínas. Te van a ofrecer carbohidratos si lavas suficientes, la verdad, te va a ofrecer grasas, lípidos específicamente, te va a ofrecer fibra y no menos importante te va a ofrecer minerales e inclusive vitaminas. Pero algo que debes de saber de las leguminosas es que cuando una leguminosa se combina correctamente con un cereal vamos a obtener proteínas de muy alta calidad que van a asemejarse a las proteínas que se obtienen con los productos de origen animal. Déjame decirte que las leguminosas sí te pueden subir tus niveles de glucosa en la sangre, pero ojo, sí los vas a poder comer siempre y cuando respetes porciones. Si te das cuenta, el cereal te sube el azúcar. Las frutas te suben el azúcar, los vegetales no precisamente y las leguminosas sí, pero una vez más, estos que te mencioné, estos tres que sí te suben el azúcar, si los respetas, si aprendes a combinarlos y no te van a meter en líos, van a ser una herramienta extraordinaria para controlar tus niveles de glucosa en la sangre. Grupo número 5, vamos a hablar de los alimentos de origen animal. Déjame decirte que esos alimentos no te van a subir directamente tus niveles de glucosa. esta es muy buena noticia porque a muchos de nosotros nos encanta comer estos alimentos, ¿verdad? Nos encanta comer la carne del pollo, la carne de res, la carne del cerdo, la carne del borrego, el pescado e inclusive los quesos. Estos en específico no te van a subir tus niveles de glucosa, pero tienen una característica en común todos, es que ofrecen grandes cantidades de grasa. Obviamente, por esa razón, a este grupo de alimentos los científicos los han subdividido, es decir, los han mencionado como grupos de alimentos de origen animal con muy bajo aporte de grasa, otros dicen, ¿sabes qué? Estos productos también pueden tener bajo aporte de grasa, estos te pueden aportar un moderado aporte de grasa y esto es muchísima grasa. Entonces, lo que hay que hacer es que nosotros como pacientes con diabetes tenemos que concientizar que las grasas de mala calidad pueden perjudicar nuestra salud. Entonces, no va a estar prohibido el consumo de la carne, ¿ok? O de estos productos de origen animal, pero sí voy a estar muy atento de este producto en qué rango está, si es de los de baja grasa, los de muy baja grasa, moderada o alta, porque si elijo los de alta para formar parte de mi alimentación, aunque no me va a subir mi azúcar, sí podría perjudicar propiamente, por ejemplo, la salud del corazón. Entonces, estos productos de origen animal no te van a subir tus niveles de glucosa si respetas porciones y obviamente los eliges correctamente. te repito, estos no te van a ofrecer carbohidratos, su función principal es ofrecerte proteínas y obviamente van a ser de gran utilidad para nuestro plan de alimentación. En el grupo número 6 tenemos a la leche. La leche, amigos, podríamos pensar que podría formar parte de los alimentos de origen animal, pero no es así. Los productos de origen animal dijimos que predominantemente te van a ofrecer ¿qué? Proteínas. Bueno, la leche no. La leche sí te va a ofrecer proteínas, pero no es su principal beneficio. La leche te va a ofrecer principalmente, por ejemplo, carbohidratos, es decir, azúcar. Entonces, por esa razón tenemos que mesurar su consumo. Cuando hablamos de leches, estamos hablando principalmente de la leche y el yogurt. Estos dos en específico van a formar parte de este grupo. Ahora, tienes que saber que la leche y el yogurt te pueden ofrecer beneficios, prioritariamente te va a ofrecer carbohidratos, o sea, energía y azúcar. Segundo, te va a ofrecer proteínas, te pueden ofrecer grasas insaturadas, fósforo, calcio, magnesio, vitaminas liposolubles y por supuesto complejo B, vitaminas de complejo B. Esto quiere decir que si tú eliges correctamente a estos alimentos, vas a obtener elementos tales como la vitamina A, D, la vitamina K, la vitamina E de elefante. También te puede ofrecer vitaminas como la B1, la vitamina K, la vitamina B3, B5 y B12. Realmente, si tú te das cuenta, tomar leche o comer yogurt puede ser una excelente idea, pero de igual manera, como es un alimento que te ofrece carbohidratos, debes estar atento porque si te excedes tomándolos o consumiéndolos, es muy probable que se puedan subir tus niveles de glucosa. en la sangre. Ponte atento. Ahora vamos a hablar del grupo número 7. Vamos a hablar de las grasas, aceites y grasas. Déjame decirte que este grupo lo integran, por ejemplo, las grasas de origen vegetal y las grasas de origen animal. Finalmente, lo importante y lo que debes de saber es que estas grasas son importante integrarse a la dieta. ¿Por qué razón? Porque simplemente sin ellas es imposible que se absorban las vitaminas liposolubles. Sin las grasas no vamos a obtener precursores para la formación de hormonas. Por eso es importante su consumo. Pero ojo, siempre vamos a tener que elegir la mejor versión. Como te comenté, existen aceites de origen vegetal y aceites de origen animal y existen estas grasas de origen vegetal y grasas de origen animal. Yo quiero que estés muy al pendiente porque lo ideal es que siempre elijas las grasas de mejor calidad. Específicamente debes de saber que también las grasas las podemos dividir en grasas con proteínas y grasas sin proteínas. Yo lo que te puedo sugerir es date la tarea de elegir lo mejor. De todas las grasas y de todas las grasas con proteínas las mejores vienen siendo el aguacate y el aceite de olivo. Estos vienen siendo una extraordinaria grasa buena. Las grasas con proteínas que van a ser muy buenas para tu dieta van a ser propiamente el cacahuate, las almendras, las nueces y propiamente almendras, nueces, cacahuates, creo que nada más, pistaches también pueden ser por ejemplo, pero tienes que conocer que estas tienen proteínas, entonces tienen una ventaja que evidentemente son grasas pero como también te ofrecen proteínas te pueden ayudar a obtener saciedad entonces y pueden inclusive hasta proteger la salud del corazón es increíble lo que podemos obtener con el consumo de este grupo de alimentos. Estos si te aportan carbohidratos no van a ser su principal objetivo sus objetivos que aportan un poco más de grasa predominantemente pero hay que estar atentos hay que estar atentos yo no personal te sugeriría que esto lo comas con mucho respeto y mucho sentido de responsabilidad y no vas a tener ningún problema. Y vamos a hablar del grupo de alimentos número 8 déjame decirte que este grupo de alimentos son azúcares muchos científicos dicen que este grupo no debería de existir porque realmente lo único que hace es que realza el sabor de los alimentos muchos científicos dicen que no deberíamos de considerarlo porque pues evidentemente solamente lo consideran un ingrediente pero la realidad es otra la verdad es que muchos consumimos los azúcares pensando que son comida nutritiva y saludable y la verdad es que no lo es del todo ¿ok? Tengo que decirte que el grupo de los azúcares si te va a subir tus niveles de glucosa y la verdad lo puede hacer de una manera muy pero muy muy rápida esto es porque la mayoría se integra de azúcares o de carbohidratos simples que con mucha facilidad pueden subir tus niveles de glucosa déjame decirte que este grupo de alimentos vamos a encontrar específicamente elementos como el azúcar de mesa vamos a encontrar la miel vamos a encontrar la cajeta vamos a encontrar la mermelada vamos a encontrar la gelatina vamos a encontrar los refrescos vamos a encontrar a los jugos envasados al flan al pan el pan dulce a los pasteles estos en específico por ejemplo el pan dulce y los pasteles vienen siendo o el flan por ejemplo vienen siendo azúcares con grasa entonces hay que estar atentos porque la verdad es que forman parte de nuestra alimentación o sea no podemos negar que forman parte de nuestras comidas pero si es importante conocer que este en específico junto con lo que vienen siendo los azúcares las leguminosas la fruta los cereales y no sé si me faltó alguno la leche estos cinco van a ser los principales responsables del incremento de los niveles de glucosa en la sangre entonces hay que estar atento porque los podemos comer sí pero la pregunta es ¿cuánto puedo comer de estos grupos en el día? ¿en qué comida me lo están recomendando? ¿me están sugiriendo los cereales en el desayuno en la comida y en la cena? ¿o nada más en el desayuno nada más en la cena o nada más en la comida? ¿y cuántas ¿cuántos cereales me puedo comer? entonces yo ya puedo intercambiarlos entre sí esto es muy importante y ¿saben quién les puede enseñar a hacer una dieta extraordinaria haciendo sus intercambios para que ustedes puedan por ejemplo comerse un sándwich sin miedo o una torta o puedan comerse un pozole sin temor o puedan comerse hasta un clacoy o un pambazo un nutriólogo un nutriólogo experto en diabetes puede ayudarlos con certeza a de estos grupos de alimentos a integrar un plan de alimentación personalizado donde ustedes solitos puedan abrir el refri y puedan identificar con precisión que comer realmente un nutriólogo experto en diabetes puede hacer cosas maravillosas por tratar de preservar nuestros niveles de glucosa en la sangre y si ustedes aprenden amigos no bueno la verdad es que les va a ir re bien porque no van a andar batallando y van a poder comer de manera deliciosa variada abundante de una manera inteligente y lo mejor van a poder controlar sus niveles de glucosa en la sangre ahora que si les gustó este video por favor compartan 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 este video y de igual manera les quiero pedir que por favor se suscriban a mi canal de youtube a que activen las campanas de notificaciones y que me sigan aquí en mis redes sociales acuérdense que tengo facebook instagram tiktok y youtube y tomen en cuenta que son dos mis canales de youtube tengo un primer canal que se llama melisa tejeira y tengo un segundo canal que se llama melisa tejeira podcast finalmente mi trabajo es ayudar a un millón de personas que viven con diabetes a tomar las mejores decisiones cuídense mucho que dios los bendiga y nos vemos en el siguiente video adiós chau chau chau